Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Dos grandes nombres en el papel protagonista. Los actores favoritos de Turquía, Enjinakurek y Tuba Buyukustun, se unen en un nuevo proyecto. Estos dos actores de talento, que han cosechado grandes éxitos tanto delante como detrás de la cámara, entusiasman a sus fans. He aquí las curiosidades sobre las vidas de Enjinakurek y Tuba Buyukustun. Enjinakurek nació el 12 de octubre de 1981 en Ankara. Comenzó su carrera de actor mientras estudiaba ingeniería civil en la Universidad Técnica de Estambul. Sin embargo, no pudo reprimir su pasión por la interpretación y decidió estudiar teatro en la Universidad Mimar Sinem. Akyurek, que se perfeccionó en los escenarios teatrales durante su formación, obtuvo un gran reconocimiento con su interpretación en la serie Destino, en 2004. Enjinakurek se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión turca con sus exitosas actuaciones en series como Verbiulat Olsam, Fatma Gulun Suquene y Cara para Ask. Akyurek, que también apareció en el cine, recibió grandes elogios por sus papeles en películas como Aska Surgun y Olene Kadar. Akyurek, que también llama la atención con su vida personal, prefiere llevar una vida privada y se mantiene alejado de los medios de comunicación. Tuba Buyukustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Buyukustun, que estudió Economía en la Universidad de Boazí, saltó a la fama en poco tiempo al iniciar su carrera como actriz y convertirse en una de las actrices más conocidas de Turquía. En 2005, Tuba Buyukustun saltó a la fama con la serie Gumus, en la que interpretó el papel protagonista, y se ganó un gran número de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero con sus papeles en series como Rebelde, 20 Minutos y Cesur Beguzel. También participó en proyectos internacionales como Mi Padre y Mi Hijo. Con su belleza y sus dotes interpretativas, Tuba Buyukustun se ha convertido en una de las actrices favoritas no sólo de la televisión turca, sino también de la televisión mundial. Con su vida personal, ha aparecido con frecuencia en la agenda de las revistas y es seguida de cerca por sus fans. Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun se unen en un nuevo proyecto tras estos éxitos en sus carreras. Aún no se ha dado mucha información sobre los detalles de este proyecto, pero la colaboración de estos dos actores de talento ha creado una gran expectación en el mundo de la televisión turca. Los fans esperan con impaciencia este proyecto que Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun protagonizarán juntos. Tanto sus dotes interpretativas como su carisma en la pantalla apuntan a que el proyecto será un gran éxito. Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun son conocidos no sólo por sus interpretaciones, sino también por su apoyo a proyectos de responsabilidad social. Ambos actores participan activamente en diversas campañas benéficas y de ayuda. Actuando con sensibilidad social, este dúo inspira a sus fans no sólo con sus grandes dotes interpretativas, sino también con su amor por la humanidad. Es probable que las curiosidades sobre la carrera y la vida privada de Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun aumenten con este nuevo proyecto. Las dos grandes estrellas de la televisión turca esperan con impaciencia ver lo que conseguirán cuando se unan. Muchas gracias por ver mi vídeo. Famosos, a medida que nos lleguen noticias de nuestros actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.